Música Y tú, te burlas de mi Que te quiero, ya sabes que te adoro con toda mi alma Que hasta en sueños te deseo, eres mi gran obsesión Necesito de tus besos y caricias a cada instante Y tú, te burlas de mi Maldito amor, que no le teme a nada Maldito amor, que nace en las miradas Maldito amor, que ha sido mi secreto Maldito amor, me quema fuego lento Maldito amor, maldito amor En las noches persigo tus caricias como una vez perdida Exiguiendo su nido como refugio de amor Que te quiero, ya sabes que te adoro con toda mi alma Que hasta en sueños te deseo, eres mi gran obsesión Necesito de tus besos y caricias a cada instante Y tú, te burlas de mi Maldito amor, que no le teme a nada Maldito amor, que nace en las miradas Maldito amor, que ha sido mi secreto Maldito amor, me quema fuego lento Maldito amor, maldito amor Maldito amor, maldito amor Ese maldito amor, que me rompe el corazón Ese maldito amor, que me rompe el corazón Ese maldito amor, que me rompe el corazón Ese maldito amor, me rompe el corazón Maldito amor, que no le teme a nada Maldito amor, que nace en las miradas Maldito amor, que ha sido mi secreto Maldito amor, me quema fuego lento Maldito amor, amor, amor Maldito amor, que no le teme a nada Maldito amor, que no le teme a nada Maldito amor, que no le teme a nada Gracias.